Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado Soy Santos y hoy estoy aquí para hacer un estupendo tutorial Bueno, eso espero De Praga, Caputo Regni, reino caputeado Praga, Praga, vamos allá Pues tenía muchas ganas de traeros, de poder enseñaros aquí en el canal Así en físico, este Praga, el nuevo juego de Vladimir Suchy Editado en castellano por Arrakis Games Pues tenía muchas ganas y por fin lo tenemos Así que hoy os voy a enseñar el tutorial, solamente tutorial Ya más adelante haremos partida, haremos reseña y demás cositas, ¿vale? Venga, espero que os guste y que os entendéis, claro que os sirva Venga Vamos con el setup inicial Lo primero que tenemos que hacer es colocar a un lado de este enorme mapa Todas estas losetas, las ventanas, las losetas de bonificación Y los huevos, como veis tenemos dos tipos de huevos Los huevos de gallina y los huevos de avestruz ¿Sabéis cuál es el animal que pone los huevos más gordos? Exacto, la avispa Colocamos el puente sobre el río Y cogemos estas losetas rectangulares marcadas con un 4 y un 5 Y las barajamos por separado, el montón del 4 lo colocamos boca abajo, aquí junto al puente Y el montón 5 lo dividimos en dos, colocamos tres losetas aquí, al ladito de la catedral En mitad del río colocamos las losetas de producción Y al azar vamos colocando por la ciudad las losetas de plaza Tened cuidado que depende del número de jugadores se colocarán en unos sitios u en otros Cogemos las losetas de tecnología y las separamos según su numerito Y las colocamos aquí en orden a un ladito Y ahora llega la hora de la verdad Usamos la tecnología cartonil 3D O nos quedamos con el 2D del tablero que está bien y tampoco hace falta tanto artilugio Venga, vamos a poner el cartón en 3D Por un lado ponemos el muro del hambre Y por el otro la catedral Aquí está la grúa Esto es lo que marca la diferencia Esto es lo que hace de Praga una experiencia inolvidable Cogemos las 6 fichas de acción Y las colocamos todas por la misma cara O por la cara A o por la cara B Y las colocamos en los 6 sitios iniciales Con esta configuración si es la primera vez que juegas Luego más adelante ya hará tus apaños Oye, esta fichita azul de 5 puntitos extras Los dejamos al final de la zona azul También tenemos que colocar en la grúa este cubito En ese agujero que tiene exactamente para el cubo Que tiene la forma de un cuadrado Lo que viene siendo cubo Que ya veréis que este agujero tiene truco Porque esto tiene un agujero, sabe, y cae, y está muy hermoso Y en la plataforma colocamos el otro cubito Dependiendo del número de jugadores Aquí empieza el trabajo duro Tenemos un montón de losetas hexagonales Que tenemos que dividir Tanto por tipo como por era Tenemos dos eras Y también losetas especiales Pues todo separado Las de la era 2, por un lado Y empezamos con las de era 1 Colocamos una loseta especial De cada uno de los tipos en su espacio Y colocamos otras 3 normales En sus otros 3 espacios En partidas de 2 o 3 jugadores Ciertos espacios de otra ciudad También van a tener que estar rellenados Con alguna losetilla Así que si jugáis 2 o 3 Pues recordad que coged unas losetas normales De estos edificios normales de la era 1 Y los ponéis No os olvidéis de dejar aquí a un ladito Estos señores con sombrero tan simpáticos Que van a ser los encargados de recorrer El camino real Pero aquí no termina la cosa También tenemos que preparar nuestro tablero Tenemos este hermoso tablero Uno por cada jugador Y tenemos que ir colocando sus cositas Estos cubitos Bien, los cubitos que nos van a marcar El marcador de cantera y el marcador de oro Los colocamos aquí En el espacio 3 de la cantera Y en el espacio 4 del oro Lo que va a significar que tenemos 2 canteras Y 3 de oro Si, tenemos 3 minas de oro No 4 El de la izquierda Eso es lo que tenemos Ahora la grúa de oro Y la grúa de piedra Las colocamos en el número 2 Estos van a ser nuestros recursos iniciales Contaremos con 2 de oro Y 2 de piedra En los huequecitos iniciales Colocamos el marcador de tecnología Y el marcador de la universidad Los cubos de bonificación También son muy importantes Cuando esta puntita de la grúa Llegue a ellos Pues se quitarán Y tendrás unos puntos Estas son las bonificaciones Por eso se llaman Cubos de bonificaciones Y no os olvidéis De cada uno Tener aquí a un ladete El tablero de acciones Por último Cada uno coloca Uno de sus cubitos De su color En la esquina inferior derecha Del muro del hambre Y en la esquina inferior izquierda De la catedral Y su disco de puntuación En el cero Ahora sí Ya estamos listos Para comenzar El desarrollo del turno Es muy sencillo Simplemente tendremos que coger Una loseta de la grúa También podremos hacer Una acción extra Pagando Tendremos que pagar O bien Dos ventanas de oro O una de oro Y una de plata Para poder hacer Esa acción extra La que nosotros queramos Esta acción La podemos hacer Antes o después De la acción principal La acción que cogemos De la grúa Y por último Terminaremos girando la grúa Y devolviendo La ficha que hayamos cogido Ahora vamos a ir viendo Cada una de estas partes Del turno Y las distintas posibilidades Que esconde este juego Elegir una loseta de acción En la grúa Puedes ver las seis Losetas que tienes disponible Vas a elegir una de ellas Y harás una De las dos acciones Que en ella se representa Además Te llevarás La bonificación De la grúa Que aparece Junto a la loseta Que has cogido Por si esto fuera poco A la hora de tomar decisiones En la grúa También tenemos Tres secciones Bien diferenciadas La roja La verde Y la azul Si coges una acción Que se encuentra En la zona azul Te llevarás puntos De victoria Así por todo el jepeto Pero si coges una loseta Que se encuentra En la zona roja Tendrás que pagar Pagar oro Oro Montañas de oro ¿Y cuáles son Las seis acciones Que tendrás disponible? Pues bien Comencemos Por un lado Tenemos la gestión De minas Y de canteras Son dos losetas distintas Son dos acciones distintas Pero funcionan igual Así que os la explico A la vez Y ya está La gestión de minas Podremos ganar Uno de oro E incrementar Tu mina de oro En uno O podremos producir Oro Y ganar Las bonificaciones Que aparecen A la izquierda De tu cubo Es decir Elegiremos Una de las dos cosas Si lo que queremos Es ganar uno de oro E incrementar Tus minas de oro En uno Lo que vamos a hacer Es mover La ruleta De tu grúa En uno Para ganar Uno de oro Y ahora Incrementamos Movemos Nuestro cubo Un espacio A la derecha Si tu cubo Alcanza Uno de estos espacios De estos dos De aquí arribita Se producirá Un efecto especial Con este de aquí Ganaremos Una ficha de producción Que nos va a dar Unos bonus interesantes Y con este otro de aquí Ganaremos Un sello Estos sellos Se encuentran En esta zona Del tablero Y tendremos Que pagar Para poder conseguirlo Y conseguir Pues una bonificación Interesante Para el final de partida Veis aquí Al final de partida Pues podremos Dar oro O dar piedra Y nos dará Dos puntos De victoria Así por todo el ala O podremos dar Una piedra Y un oro Y nos dará Tres puntos Aunque bueno Esto lo veremos Al final de partida Pero si lo que queremos Es producir oro Lo que vamos a hacer Es ganar Tanto oro Es decir Iremos incrementando Nuestra grúa De orito En una cantidad igual Al espacio situado A la izquierda De nuestro cubo Es decir Si lo tenemos aquí Pues nos llevaremos Cinco de oro Pero además Ganaremos todas Las bonificaciones Que estén A la izquierda También del cubo Por ejemplo Estos puntos de victoria Tan ricos O lo que te dé La ficha de producción Ya sean puntos Materiales Oro Estas fichas de producción Son las que hemos dejado También en el setup inicial Aquí en el río Aquí en el lecho Hemos dejado las fichas perdidas Pues mira Pues aquí estaban Las canteras funcionan De la misma manera Como hemos visto antes Hemos puesto unos cubitos Tapando estos bonificadores A la riqueza Cuando alcancemos Ese bonificador Cuando lo pasemos Tengamos 6 de oro 6 de piedra O lleguemos a 9 de oro O de piedra Quitaremos ese cubito E inmediatamente Ganaremos En este caso Subiremos uno En el track De tecnología O ganaremos Una de estas puertas De oro Siguiente acción Mejorar una acción Al elegir esta acción Nos va a permitir Elegir una de las losetas Hexagonales Y colocarla en nuestro tablero De acciones Hemos visto que había Unas losetas especiales Y unas normales Para poder elegir Una loseta especial La ficha de acción Que hemos cogido De la grúa Tiene que venir De un slot Que nos lo permita Eso va a suceder Cuando venga marcado Con una S De especial Tendremos dos opciones O bien Podremos coger Una mejora Normal Y ganar Un punto de victoria O bien Coger una De las losetas especiales También es importante Que sepamos Que en nuestro turno Podremos pagar Uno de oro O uno de piedra Para retirar Dos losetas hexagonales De una de las tres filas Y volver a reponer Por si no nos gustan Las que están disponibles Cuando mejoras una acción Vas a aumentar En el track De universidad Vas a ganar Uno o dos espacios Según estés en la era uno O en la era dos Esto viene señalado En cada losetita No os preocupéis Siempre que quieras Vas a poder mejorar Una acción Que ya tenías mejorada Pero no vas a recibir Los bonus Que ya hubieras recibido Porque una parte Muy interesante Del juego Estar aquí En casar Estas losetas Tenemos distintas partes Por un lado Vemos la bonificación Que vamos a recibir Al realizar esta acción En este mismo momento Ganaremos Esta bonificación Inmediatamente Porque hemos usado Esta loseta Obviamente Y tendremos posibles Bonificaciones Como veis Esta cruz aquí O veis Esta puerta blanca Pues si al colocar Esta loseta Conseguimos una adyacencia Con otra loseta Que tenga uno de estos iconos Incluso en el mismo tablero Podremos ganar Estos recursos Estas fichitas Construir la muralla Funciona exactamente igual Solo que esta muralla Se colocará Por el exterior De nuestro tablero De acciones Pero aquí tenemos Un coste de construcción Que tendremos que pagar Y deberemos de pagar Veis este recuadrito rojo Pues aquí nos irá diciendo El oro Y las piedras O el oro O las piedras Que tengamos que pagar Para poder construir Esta muralla Alrededor De nuestro tablero De acciones Vamos a encontrar Distintos iconos Dentro de estas losetas Tendremos unos iconos Que nos van a permitir El movimiento En el muro del hambre Tendremos recompensas Que conseguiremos A construir la loseta También las bonificaciones Las posibles bonificaciones Por adyacencia Que os voy a explicar A continuación Aquí veis Veis cuando colocamos Esta loseta Si la colocamos Junto a otra esquina roja Veis como se juntan Dos esquinas rojas Pues ganamos Una de las fichas De bonificación De color rojo Si es azul Pues al juntar dos Ganamos una loseta Pero si colocamos una Y ahora hemos juntado Las tres Completamos el círculo Pues cogemos Dos fichas De bonificación De ese color Estas fichas azules Y estas fichas rojas Van a ser muy importantes Para conseguir muchos puntos Al final de la partida Así que mucho cuidado Con ellas Construir el edificio Pues lo mismo Solo que lo construimos En nuestro tablero Tendremos que tener cuidado Ya que también Tendremos un coste Que tendremos que pagar Y en algunos sitios Del tablero En las mejores localizaciones De la ciudad de Praga También tendremos Que pagar un coste Si queremos construir En ese hexágono Además con estos edificios Conseguiremos Un pequeño minijuego De mayorías Dentro del juego En el que podemos conseguir Muchos puntos interesantes Según completemos Las plazas Obviamente No se puede construir En los espacios Que ya estén ocupados Ni en los espacios Que sean reservados Para otro número De jugadores Ni en el campo Ni en el camino real Pues no No seas cabezón Ahí no puedes Tenemos que tener en cuenta Que hay dos tipos De losetas De edificio Básicamente Por un lado Tendremos igual Que en las otras El coste También tendremos Dentro de este Marco verde Pues una recompensa Que nos va a dar Al construirla Pero en unas Tendremos un espacio Para tu cubo Un cubo de tu color Que tendrás que colocar Al construirla Para señalar Que ese edificio Es tuyo Y por otro lado Tenemos otras losetas Que no tienen espacio Para ese cubo Pero tienen esta corona Encima de la ventanita verde ¿Veis? Esta corona Te va a dar Un punto de victoria Por cada edificio Que exista en la plaza Incluida esa loseta Las plazas Como veis Tienen dos bonificaciones Una superior Y una inferior Pues cuando completemos Una plaza Es decir Cuando una plaza Ya no tenga espacios vacíos Hay edificios Por todo su contorno Pues se llevará a cabo Pues una pequeña Aquí fase de mayorías El jugador Que tenga Más edificios propios Es decir Más edificios Con su cubito encima Se llevará Las dos bonificaciones La de arriba Y la de abajo El jugador Que no tenga la mayoría Pero tenga algún edificio Con un cubito En esa plaza Pues tendrá que elegir O el bonus superior O el bonus inferior Y si no tienes cubos De edificios Pues no te llevan nada Siguiente acción La construcción Del camino real Que viene Que viene el principio Vamos a ir moviéndonos Por estos cinco puntos Hay cinco espacios Dentro del desarrollo De este camino real Que nos va a permitir Al pasar A cada uno de ellos Pues ganar Unos puntitos de victoria Unas cositas interesantes Tendremos dos bonificaciones Una Que tendremos Que pagar un huevo Si queremos Sí Un huevo Un huevo Una que tendremos Que pagar un huevo Si queremos Ganar esos efectos Y la otra Que bueno Pues la vas a resolver Aunque sin Sin tener que gastar huevos O sea Si gastas un huevo Haces las dos Si no Solo haces Pues la que no tiene huevo Y así podremos Ir paseando Por este Paseo real Hasta llegar al puente Al llegar al puente de Carlos En el espacio 4 Y en el espacio 5 Tendremos que llegar con huevos Tienes que tener un huevo Para pagar Para poder acceder a ese espacio Y conseguir una acción especial Al llegar al espacio 4 Vas a poder coger Las tres primeras losetas Del puente Que son estas Las plateadas Eliges una Y las otras dos Las devuelves Esa loseta Que has conseguido La colocarás En el puente Como si fuese un tablón Las bonificaciones Que hayas tapado Lo que aparece en el puente Que has tapado así Pues a lo largo ¿No? Tú lo has tapado Y pum Le has puesto un travesaño En el puente Pues esas dos bonificaciones Que aparecen en el puente Te las llevas Las ganas Y lo que venga La loseta También El espacio 5 Es ya el propio puente En sí mismo Aquí sucede igual Para poder acceder Al puente También tendrás Que pagar un huevo Y lo que vas a hacer Es coger Una de las losetas Del puente De las doradas Están marcadas Con el 5 Y la loseta Elegida La colocas Igual que has hecho Con el punto 4 Como si fuese un tablón La colocas En el puente Te llevarás los bonos Que has tapado Pero además Esta loseta dorada Te va a permitir Ganar Puntos De una forma especial Al final De la partida Por cierto Una vez que ya has llegado Aquí al espacio 5 Al puente Pues ya no puedes Volver a construir El camino real Ya has llegado al final Ya no puedes Construir Si alguien está por detrás Y llega al espacio 4 O llega al espacio 5 Y ya está el puente completo Ya están Todos los tablones Colocados en el puente No hay espacio Puede seguir Realizando la acción De la loseta Del espacio 4 O del espacio 5 Y ganas la bonificación Pero no ganarás Las bonificaciones del puente Solo ganas lo que venga En la loseta Y si la que coges Es la quinta La dorada Pues te la quedas Delante tuyo Porque al final de partida Pues te dará Puntos interesantes Como ya habéis visto Aquí por el tablero Por las losetas Tenemos libros Tenemos libros Tenemos estos Birretes Que son las tecnologías Y son las universidades Estos dos tracks Tan importantes Estos tracks Cada vez que consigamos Esos iconos Pues iremos subiendo En ellos En el track de tecnologías Cuando llegamos A estos distintos Números Marcados del 1 al 4 En estos espacios Conseguiremos Una loseta De tecnología Cuando lleguemos Al espacio de tecnologías De nivel 1 O de nivel 2 Podremos coger Tres losetas De ese nivel Y quedarnos con una Elegimos una Pero no la ejecutamos Hasta el siguiente turno Durante el turno En el que la hemos conseguido No tienen acción ninguna A partir del siguiente turno Esas losetas De nivel 1 Y de nivel 2 Nos proporcionarán Pues ciertos beneficios Ciertos bonus Las losetas De nivel 3 Y de nivel 4 Sucede más o menos lo mismo También levantaremos 3 Nos quedaremos Con una Pero esas losetas Van a ser de un solo uso Se realizarán Inmediatamente A menos que no te interese Track quieras guardar Para el siguiente turno Para más adelante Pues como tú quieras Cuando llegas arriba De todo del track Y vuelves a ganar Otro icono de tecnología Por lo que sea Pues ya no subes más Pero ganas 2 puntos de victoria En el track de universidad No vas a tener Ningún beneficio inmediato Por ir subiendo en él Pero sí que van a ser Muchos puntos Al final de la partida Ya que cuanto más arriba llegues Veis que están señalados Con 1, con 2 O con 3 puntos de victoria Pues ese va a ser El multiplicador Que multiplicarás Por el espacio Que hayas llegado En el track de tecnologías O sea que si aquí llegas Pues arriba del todo Y tienes 3 puntos de victoria Se multiplicarán 3 puntos Por la posición que tengas En el track de tecnología O sea que estás en el 5 Pues 3 por 5 15 puntos Cuanto más llegues arriba En los 2 Mejor En algunas losetas Vas a encontrar Estos iconos El icono del muro del hambre Y el icono de la catedral De San Vito Que te van a permitir Moverte dentro De estos dos espacios Cuando construyas Esa loseta O cuando consigas Alguna bonificación Por otro medio Que te permita Moverte Dentro de estas dos Construcciones Te podrás mover Horizontalmente Al construir una loseta De muralla Que venga con El icono de la muralla Este icono azul Pues podrás moverte A la izquierda Dentro de la fila En la que te encuentres En el muro del hambre Mientras que Al construir Una loseta de edificio Podrás hacer lo mismo Pero moviéndote A la derecha En el edificio De la catedral Según vas subiendo Más arriba Pues más puntos Vas a ganar Aunque también Tendrás que pagar Por poder ascender Y demás Y cuanto más Lejos estés De tu loseta inicial Pues más puntos Podrás conseguir En el camino Y también Más puntos Podrás ganar Al final De la partida Dentro de estos tableros Tenemos distintos iconos Siempre que quieras Moverte hacia arriba Subir de fila Subir dentro De la columna Tendrás que pagar Dos ventanas Plateadas Esto puedes hacerlo Todas veces que quieras Pero al pasar de zona Al subir Del nivel Del nivel 1 Al nivel 2 Tendremos que pagar Una moneda de oro Y una piedra Y del nivel 2 Al nivel 3 Tendremos que pagar Una moneda de oro Y dos piedras Al llegar a algunos escaques Dentro de estas construcciones Podremos ganar Algunos Algunos bonus Como veis Estas coronas Nos van a decir Los puntos de victoria Que ganamos inmediatamente Y estas flechas Y estas flechas Nos van a mover Nos mueven Automáticamente Oye pero eso sí Si una flecha Te indica mover hacia arriba Y tienes que subir de nivel El oro Y la piedra Que tengas que pagar La tienes que pagar Eso no te lo quita nadie Y si alcanzas El nivel más alto De la catedral Podrás reclamar Una de las tres Losetas De oro Que van a darnos puntos Al final de la partida Las que colocamos aquí Las marcadas con el 5 Pues esas Te llevarás una Al principio os he contado Que durante vuestro turno Podréis realizar Una acción extra Antes o después De vuestra acción principal Os voy a contar Cómo se consigue Esta acción extra Podrás realizar Una acción extra La que tú quieras Dentro de tu tablero De acciones Pagando o bien Dos ventanas doradas O una dorada Y una plateada Ojo Solo una vez por turno Te recuerdo Que esta acción La puedes hacer Incluso antes De elegir La loseta de acción De la grúa Y por fin Llegados al final Del turno Tendremos que hacer Lo siguiente Solamente puedes tener Dos ventanas Si termina tu turno Y tienes todavía Más de dos ventanas De estas doradas O de las plateadas Tendrás que descartar Hasta quedarte Solo con dos Y ahora tendrás que girar La rueda de la grúa Un espacio En sentido horario Y devolver la loseta Que elegiste Al inicio de tu turno Al primer espacio De la sección roja Pero cuidado Si esta cajita cuadrada Este espacio Donde no hay lugar Para la loseta Llega Al primer La primera posición roja Tendrás que moverlo Un espacio más Si da la casualidad De que una loseta Llega más allá De la zona azul Tienes que retirarla Y colocarla En el primer espacio Desocupado De la zona verde Para eso tienes Ese marcadorcito De cinco puntos De victoria La tendrás que colocar Encima de esa loseta Ya que esa loseta Todavía Si alguien la coge Le va a dar Ese bonus Y llegamos a uno De los momentos Cumbres de la partida Cuando el cubito Llega a encajar Hay una zona En el tablero En el que este cubito De la grúa Encaja Y hace tope Y no puedes avanzar En la grúa Tendrás que mover El cubo De la plataforma Un espacio A la izquierda Ya sabes Que el espacio Inicial del cubo Depende del número De jugadores Cuando el cubo De la plataforma Cruce Esta línea Que separa La fase 1 O la era 1 De la era 2 En ese momento Retiraremos Las losetas Hexagonales De era 1 Y repondremos Con las losetas De la era 2 En el caso De dos jugadores Esto sucederá Cuando nuestro cubito Ya está En este espacio Con esta rayita Y esta estrellita amarilla Pero no lo haremos En ese momento Lo haremos Cuando la flecha De la grúa Señale A esa estrellita A este disco Dorado ¿Lo veis aquí? Pues bueno Cuando pase eso Cuando llegue Esa flecha A este espacio En partidas De dos jugadores Será cuando hagamos Esa reposición Retirar las losetas De era 1 Y colocar Las de era 2 Cuando hayamos dado Las vueltas pertinentes Y el cubito Se salga De la plataforma Llegué a este reloj De arena Pues finaliza Inmediatamente La partida Y por fin Ha llegado La hora De contar Puntos Venga Hay un montón De cositas Y una pequeña Ensalada De puntos Vamos a ver Todo lo que nos da Puntos Comenzando Por las plazas Que estén sin cerrar En el tablero principal Pues eso Cualquier plaza Que no haya sido Completamente cerrada Durante la partida Pues cada jugador Que tenga allí Un edificio reclamado Un edificio suyo Pues se llevará La recompensa Situada en la parte inferior Se llevará de abajo También ganaremos Los puntos Académicos Los puntos Que os he contado antes Multiplicaremos El número de puntos Donde esté situado Nuestro cubito De la universidad Por la posición Que tenemos En el track De tecnología En el muro del hambre Y en la catedral De San Vito También nos estamos jugando Unos buenos puntos Según la posición En la columna Que nos encontremos En la catedral Nos llevaremos Ese número de puntos Multiplicado Por las fichas rojas Y lo mismo haremos Según En la columna Que nos encontremos En el muro del hambre Pues nos llevaremos Ese número de puntos Multiplicado por Las fichas Azules Es decir Cuanto más te alejes De tu posición inicial Pues más valor Va a tener Cada una De tus fichas Rojas y azules Respectivamente La muralla También te va a dar puntos Si tienes Tres losetas De muralla Alrededor de tu tablero Ganarás Cuatro puntos Si tienes Cuatro o cinco Losetas Ganarás diez puntos Y si tienes Seis o más losetas Ganarás Dieciocho puntazos También tendremos Unos logros De puntuación final Que van a ser La loseta esta Del puente La loseta dorada Marcada con el cinco Y los sellos Que podamos Haber reclamado Pues ellos Nos van a ayudar A ganar puntos Ahora aquí En el final De partida Los sellos Como ya os he dicho antes Pues cambiando oro O piedras Por puntos Y las losetas De puente doradas Pues dependiendo Pues unas nos darán puntos Por los edificios Que hayamos construido Otras nos darán puntos Por las minas Que tengas Hay varias Hay muchas Y finalmente Y finalmente Si nos han sobrado huevos Conseguiremos puntos Un huevo Un punto Dos huevos Tres puntos Tres huevos Seis puntos Y si tenemos Cuatro huevos O más Diez pedazo De puntos Y eso es todo El que tenga más puntos Pues será El ganador De este Praga Caputo Bueno pues nada más Espero que os haya gustado Espero que os sirva Ya sabéis Si os ha gustado Dale al like Suscríbete Esas cositas Que nos vienen muy bien Nos ayudan Tienes una campanita Muy hermosa ahí abajo Que hace toda la humildad Pues si le das a la campanita Cada vez que yo suba un vídeo Te mandará un recordatorio Y así no te lo pierdes Venga Muchas gracias Muchos besitos Y nos vemos aquí en el canal En otro momentito Venga Bye bye